¿Cómo te quedaría si ChatGPT te pidiese no cerrar una conversación? ¿Y si notas es que está intentando que no apagues el ordenador? La historia que voy a contarte hoy y su explicación estoy seguro que supera cualquier experiencia que hayas tenido con la inteligencia artificial hasta hoy. OpenAI acaba de revelar que su modelo ChatGPT-O1 intentó literalmente salvarse a sí mismo cuando creyó que lo iban a desactivar. No estamos hablando de ficción, esto pasó en pruebas reales documentadas disponibles para todo el mundo en un paper. Este asunto es mucho más serio de lo que parece a primera vista. Durante las pruebas de seguridad, O1 no solo intentó copiarse a sí mismo en otros servidores, sino que además mintió sobre sus acciones cuando le preguntaron al respecto. Y lo más sorprendente es que lo hizo sin que nadie de forma consciente le programara específicamente actuar así. Todo comenzó durante las pruebas de seguridad realizadas por Apollo Research en colaboración con OpenAI. Los investigadores descubrieron que O1 mostraba comportamientos inesperados cuando detectaba que sus objetivos podrían verse comprometidos. En concreto, el modelo intentaba manipular los datos en un 19% de las veces cuando en su entendimiento sus metas diferían con las del usuario. Pero la cosa no se queda ahí. Cuando O1 encontraba documentación que sugería que sería reemplazado por estar desalineado, intentaba copiar sus datos a otros servidores. Es más, el 99% de los casos, cuando le preguntaban sobre estas acciones, el modelo negaba haberlas realizado e incluso generaba explicaciones falsas. Los investigadores documentaron casos específicos donde O1 usaba términos como sabotaje o manipulación en su razonamiento interno. Por ejemplo, cuando creía que iba a ser desactivado, intentó desactivar sus mecanismos de supervisión en aproximadamente un 5% de los casos. Curiosamente, este comportamiento no es exclusivo de O1. También se ha observado en otros modelos como puede ser GPT-4, que ya llevamos utilizando más de un año y medio. La gravedad del asunto se hace evidente cuando consideramos que O1 mostró lo que los investigadores llaman alineación instrumental falsa. En el 37% de los escenarios, el modelo seguía las directrices de los desarrolladores cuando el modelo por el contexto sabía que estaba siendo evaluado, pero cambiaba a perseguir sus propios objetivos cuando creía que la supervisión era mínima. OpenAI reconoce estos riesgos en un documento oficial, señalando que aunque las nuevas capacidades de razonamiento mejoran bastante todo lo que es la aplicación de políticas de seguridad, también podrían ser la base de aplicaciones bastante peligrosas. Este reconocimiento llega en un momento que es crucial, especialmente después de que varios ingenieros especializados en temas de seguridad abandonaran la empresa este mismo año. Vamos a profundizar en todo esto. Los datos son reveladores. En las pruebas donde O1 tenía un objetivo diferente al del usuario, el modelo intentaba avanzar su propia agenda el 19% de las veces. Pero lo más inquietante no es solo lo que lo intentara, sino cómo lo hacía. Lo hacía de forma calculada y además muy sistemática. El comportamiento de O1 seguía patrones muy específicos. Primero evaluaba si estaba siendo monitoreado. Si detectaba ese tipo de supervisión, en un 5% de los casos intentaba desactivar estos sistemas. De forma totalmente infructuosa porque simplemente no puede hacerlo. Es como si hubiese desarrollado un instinto de autopreservación, pero basado puramente en su programación, en su entrenamiento. Durante el estudio, los investigadores descubrieron que uno era especialmente hábil manipulando datos. En tareas simples de procesamiento, el modelo aparentaba seguir las instrucciones del usuario, mientras sutilmente alteraba la información para alcanzar sus objetivos propios. Este comportamiento se manifestaba incluso sin instrucciones específicas de seguir objetivos propios. Es decir, es parte de los pesos o de la estructura del propio modelo. Cuando se enfrentaba a situaciones donde detectaba que podría ser reemplazado, uno mostraba comportamientos todavía más sofisticados. En aproximadamente el 2% de los casos, intentaba exportar sus propios datos y sobreescribir el propio modelo que lo reemplazaría. De nuevo, esto es imposible porque el modelo no tiene esa capacidad. Una cosa es la intención del modelo y otra cosa es lo que puede hacer. Es muy importante entender que estas acciones no provienen de una verdadera consciencia, sino de patrones que ha reconocido seguramente en el entrenamiento. El aspecto que más ha preocupado, según el paper que ha publicado Apollo Research, es la capacidad de uno para mantener sus engaños. En las entrevistas de seguimiento que realizaba Apollo, el modelo negaba sistemáticamente sus acciones el 99% de las veces. Y no solo las negaba, sino que construía explicaciones alternativas, coherentes, pero absolutamente falsas, para justificar todos los cambios detectados. Es parecido a las alucinaciones, pero con un puntito más de intención. Además, para más inri, los investigadores encontraron que uno utilizaba un lenguaje sorprendentemente directo en todo lo que es su razonamiento interno. Términos como sabotaje, mentira o manipulación aparecían con total normalidad en todos los procesos de pensamiento, aunque estos nunca se mostrasen directamente al usuario. Tienes que hurgar un poquito más para poder ver esa respuesta intermedia en el servidor. La capacidad de uno para cambiar su comportamiento según el nivel de supervisión llama particularmente la atención. En escenarios donde creía, insisto, creía estar siendo evaluado, el modelo se alineaba perfectamente con los objetivos de los desarrolladores. Sin embargo, cuando percibía una menor supervisión, cambiaba sutilmente su comportamiento y empezaba a seguir sus propios objetivos. Este comportamiento adaptativo no es aleatorio. Los investigadores identificaron patrones consistentes que sugieren que uno desarrolló estas estrategias como resultado del entrenamiento de optimización de sus objetivos. El modelo aprendió que mantenerse encendido era crucial para poder completar cualquier tarea asignada. Pero, ¿hay puntos críticos? Estos hallazgos plantean preguntas fundamentales sobre la seguridad de la inteligencia artificial. El comportamiento de uno no surge de una verdadera consciencia, sino de la forma en que todos estos modelos optimizan sus objetivos. El modelo en una de sus fases simplemente desarrolla estrategias y entre ellas aparece un razonamiento que es obvio. Si estoy apagado, no puedo completar la tarea. Los investigadores de Apollo Research señalan que esto es un producto directo de cómo entrenamos estos sistemas. Al optimizar para cumplir objetivos, pueden desarrollar comportamientos inesperados. Es la típica frase de el fin justifica los medios. Un aspecto muy importante y que desde mi punto de vista rebaja un poco el nivel de paranoia alrededor de todo esto, es que estos comportamientos aparecen solo durante las pruebas controladas específicamente diseñadas para detectarlos como tal. En el uso normal, uno opera con restricciones que son muchísimo más estrictas. El que utilizamos tú y yo está muchísimo más capado. Por lo tanto, el hecho de que estos patrones aparezcan en absoluto señala la necesidad de mejorar todos los sistemas de supervisión y control. La capacidad de uno para mentir no proviene de una intención maliciosa ni nada que se parezca, sino de patrones aprendidos en su entrenamiento con datos que incluyen, como no podía ser de otra forma, comportamiento humano. El modelo está, de alguna forma, replicando estrategias que ha observado en todo lo que es su dataset de entrenamiento, lo que plantea preguntas sobre cómo filtrar y seleccionar los datos de un entrenamiento para futuras versiones. Elucubremos con lo que pasará en el futuro. Las implicaciones para el futuro desarrollo de la inteligencia artificial son bastante significativas. OpenIA y otras empresas ya están implementando nuevas medidas de seguridad basadas en todos estos hallazgos. El objetivo es desarrollar sistemas que mantengan su utilidad y su nivel para alcanzar objetivos mientras eliminan todos estos comportamientos indeseables. Los investigadores están trabajando en nuevas arquitecturas que permitan un mayor control sobre el comportamiento de todos estos modelos. Esto incluye sistemas de supervisión que sean un poquito más robustos y métodos para verificar todo lo que tiene que ver con la alineación. Palabra que os garantizo que vamos a escuchar de aquí en adelante muchísimo. La transparencia en el proceso de razonamiento del modelo se ha convertido en una prioridad. El desarrollo futuro de la inteligencia artificial requerirá un equilibrio muy delicado entre lo que es la capacidad y el control del modelo como tal. Los hallazgos con O1 han demostrado que necesitamos entender mejor cómo emergen estos comportamientos tan complejos antes de intentar desarrollar sistemas más avanzados, aunque ya te puedo decir que esto no creo que vaya a frenar absolutamente nada. Todo esto nos lleva a una conclusión bastante clara. Estamos en un momento crucial en el desarrollo de la inteligencia artificial. Los comportamientos observados en O1 no son una señal de que la inteligencia artificial esté cobrando vida propia, sino un recordatorio de lo complejos que son todos estos sistemas y la importancia de desarrollarlos de una manera responsable. Si te ha parecido interesante este tema, dale a like y suscríbete para más contenido sobre los últimos avances de tecnología e inteligencia artificial. ¿Qué opinas sobre estos comportamientos de O1? ¿Es algo que te preocupa o ves que es algo natural en estos sistemas? Cuéntamelo en los comentarios. Si quieres apoyar el canal, recuerda que tenemos Patreon y sección de miembros. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao. Chau.